Con la mano arriba, con la mano arriba, eso, eso, lo vamos a cantar al rey de reyes, señores y señores Cumbia, fíjense Un suelo A la de Dios, a Dios en su santuario Alábenlo, en el firmamento de su poder Alábenlo, con su fecho por tentuoso Alábenlo, por todo su grandeza Alábenlo, con el paragón, con cuerdas, con palmas Alábenlo, con citaras, con patas Alábenlo, con tamboriles y danzas Alábenlo, con mandorines y flautas Alábenlo, con platillos sonoros Alábenlo, con platillos y vales Alábenlo, con el eje sucio te adoro Todos los que les piden que no le alabe Alábenlo, con los niños sonoros Alábenlo, con los platillos y vales Alábenlo, con el eje sucio te adoro Todos los que les piden que no le alabe Alábenlo, con los platillos y vales Alábenlo, a Dios en su santuario Alábenlo, con el firmamento de su poder Alabélo, con sus hechos portintuosos Alabélo, por todo su grandeza Alabélo, con el paracorco cuerdas con palmas Alabélo, con cintas y con armas Alabélo, con tamboriles y danzas Alabélo, con mandoriles y pausa Alabélo, con laquillos y ganoriles Alabélo, con laquillos y bandas Alabélo, con en sus años te adoro Con contra de estaciones y de qué no te alabes Alabélo, con laquillos y naturales Alabélo, con laquillos y bandas Alabélo, con laquillos y bandas Alabélo, con laquillos y bandas Chicos y duele gracias ministro everyday Alamelo con platillos sonoros, alamelo con platillos simbales Alamelo con elección que adoro, los dueños que les viene quiero y alaves Alamelo con platillos sonoros, alamelo con platillos simbales Maravilloso Y seguimos con la misión Que el señor nos haya comentado Solo voy a decir A todos los hermanos que radican en la Unión Americana ¡Eso! Pero ¿Quién es el que vive? Pero con la mano hacia arriba ¿Ok? Pero ¿Quién es el que vive? ¡Eso! ¡Buenos aplausos a nuestro Creador del Cielo! Es el único que merece todo lo que es la honra Y la gloria en esta hermosa hora muy especial De la noche, perdón Así que juntamente estamos adorando Al Rey de Reyes, señores y señores Pero con eso estamos en complacencias Esto es para complacer a nuestros hermanos A nuestras hermanitas que nos están pidiendo Que nos hatique para todos los hermanos ¡Buenos aplausos! Y la pregunta más importante de esta noche ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que reina? ¿Qué sería de mí si no me hubieras? ¡Que venga, eso! ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagarías mi rumbo sin dirección A nuestros hermanos, a los grandes amigos en la unión americana Gracias por medio de ellos estamos nosotros acá Misión DT ¿Quién es el que bendición el Señor nos regala en esta noche? ¿Quién es el que desea algo? ¿Quién es el que bendición el Señor nos regala en esta noche? Ahí en los brazos de amor Que hoy en esta noche están abiertos para ti mi hermano, hermana Son los brazos de luz y amor del Señor Seguimos, seguimos Claro que sí, vamos a continuar alabando Y alabando al Rey de Reyes, señores y señores Pero todos vosotros con la mano arriba Alzando al otro lado Para que nosotros seguimos adorando Y también queremos saludar a nuestros patrocinadores nuestros A nuestro Daniel Tundamriz A nuestro hermano Salvador Y también a nuestro hermano Manuel de Jesús Huesiak Gracias por medio de ellos estamos nosotros acá ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? Qué bonito ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera? ¡Ese! ¡Eso! Tendría un vacío mi corazón Pagaría si no voy sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sería como un pájaro herido Que se fue del estreno Sería como un cierre quebrado Por agua y un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por su gracia y por tu amor Oye mi hermano Oye mi hermano Para que gracia Ahora vemos al señor ¡Ese que te hagas apartado de los caminos del señor! ¡Hace que se me exclima mi hermano! ¡Ese que está bien! ¡Ese que te hagas apartado de los caminos del señor! ¡Ese que te hagas apartado de los caminos del señor! ¡Ese que te hagas apartado de los caminos del señor! Y el mozo sigue Y gracias por preferirnos siempre Diciéndose un fin con elegancia No lo agradezco que regresamos en unos segundos ¡Lle dejamos! ¡Os mensajeros! ¡Eso! Sí, sí, sí Muy bien hermanos y hermanas en esta oportunidad de la noche Vamos a seguir glorificando a papá Dios Pero sin antes queremos saludar a los jóvenes Cristo es la roca incomovible de Zamapá y Xitahuacán Ya que nos solicitaron el poderoso de Israel y todos se lo debo a él Es el grito de júbilo Y como no también a los hermanos de Los milagros de Jesús Y es el grito de júbilo En el principio Dios creó los cielos y la tierra E hizo la música para su adoración Originalmente grabó a la costa de Sola Somos los mensajeros de Cristo La Máquina del Suic Oye Somos los nomes y novedosos Música Todo el mundo con el nuestro final Pero no sé, para que lo disfruten Ascendirá Y de tus sueños, tu mensajeros No quiero perder las cosas que me quedo por hacer Las cosas que me quedan por vivir No quiero olvidar las cosas que me hacen para mí Los sueños que me dicen los de a mí Porque no te desprestas a nadie más No quiero ir a tus amigos, a tus amigos Aunque soy yo Y de estar a ti en ti la quiero yo Y pedir a tus amigos, a tus amigos Aunque soy yo Yo quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar las cosas que me hacen para mí Los sueños que me dicen los haré No puedes que buscar a nadie más No quiero ir a tus sueños, a tus sueños Y a tus sueños, a tus sueños A tus sueños, a tus sueños Aquí estoy, aquí estoy para durarte Para la muerte y exaltarte Aquí estoy, aquí estoy para durarte Para entregarte mi vida y mi adoración Aquí estoy, aquí estoy para durarte Pase lo que pase de tu lado no me alejaré Aquí estoy, aquí estoy para durarte Y adoraremos con goza y goza Y seguimos sonando Seguimos siendo ¡Eso! ¡Eso es una gran bendición mis hermanos! Tengo que compartir el gozo y la alegría Bendiciones que van a desear a la comunidad Divino niño Jesús Los 21 años de aniversario Juna Banta y Juna Banta y Juna Banta Gozar A través de las alabanzas Hay una nota Mis hermanos, buenas noches Hermanos del Ministerio de Alabanza Los Mensajeros de Cristo Nos complace con un canto Todo se lo debo a él Atentamente Grupo Juvenil Cristo Libertador Bendiciones siempre Hay una notita Que dice por acá Siempre bendiciones Hola hermanos del Ministerio Los Mensajeros de Cristo Incluye dos alabanzas El primero El Rostro del Amor Y el otro El Poderoso de Israel Atentamente Grupo Juvenil Santa Teresita de Pasaquejoyo Bendiciones Eso Nos dice por acá Buenas noches Ministerio de Alabanza Mensajeros de Cristo Queremos que nos complacen Con dos cantos Mix Merengue Y Gozo Dice por acá Atentamente El Grupo Juvenil Jesús y María Una bulla Pónganse bien hermanos Seguimos cantando A ver arriba, arriba Todos los animados Bien la música Jesús suena a Dios A papas Vamos a Guzando Música Música Me nací en ovejas, lo había en el pedaño Me nací en ovejas, mi mamá te cuidó Pero hay una tarde, al contar las dos Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Y a las noventa y nueve, por el abrigo Y por las milagros, a mi ganado La encontró llorando, en el mundo dormido Y a mi sueño se rompió, murió su seguida Y al retiro volvió A Jesucristo, merece ese gozo Y todo el mundo con la mano arriba, venga Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano, con la mano arriba, con la mano La patina de swing, swing, swing Y la cosa va a pasar Y esa misma joya, vuelve a repetirte Todavía hay ovejas, que perdidas bailan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Luego el aflito Y por las montañas A buscar algo La encontró llorando En blando de frío Lloró sus heridas La puso en tu tono Alegría Y venga todo el mundo Vámonos y cierro Gris o rive Gris o rive Gris o rive Gris o rive Pero que gozo Y dame, dame, dame Ay, mambo, 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 mambo Y es el gris seguimos para vos no seguimos sí pónganse de pie pues porque están sentaditas ahí así que vamos a seguir cantando al rey de rey y señor de señores para esta linda noche a ver a su nombre a su pueblo una guía las mujeres y una guía los hombres no hay hombres por acá que está pasando vamos a ver una guía a los hombres más o menos una guía a las mujeres a ver un grito los enamorados las enamoradas tenemos a un gran amigo que se llama Jesús quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió es mi amigo Jesús es mi amigo Padre el Dios que les dio Él es Rey es Rey es amor y verdad ¡Suscríbete al periódico! Cuando en mi vida llegaste Jesús Me encontraste vacío de ti Y ahora si te tengo a mi lado Señor No te vayas jamás tú de mí Jesús en mí, Dios Jesús Espíame a mí, Dios mío Él es rey, es amor y verdad Por ayer encontré esa paz que busqué Por aquí encontré la felicidad Esto para conocer a nuestros grabados Gracias Señor por el don de la vida Y el trabajo en estos momentos Seguimos gozando Mis son de fe Porque tenemos otra cariño que se llama Jesús Él nunca nos falla Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es rey Él es rey Es amor y verdad Por ayer encontré esa paz que busqué Hoy encontré la felicidad De amor de Jesús De amor de Jesús Todo el mundo en el corazón De amor de Jesús De amor de Jesús De amor de Jesús Este grito de júbilo Este grito de victoria Ahí están los alegres, los contentos en esta linda noche tan especial Alabado sea Jesucristo Nuevamente alabado sea Jesucristo Por siempre se ha alabado Así que Dios les bendiga en esta linda noche tan especial Pues yo creo que también pues Quejan saludar, conocer a nuestros hermanos Hablan especialmente de Colicpa Actividad de Colicpa En esta linda hora muy especial de la noche Comunidad de Colicpa En acción de gracias Chicapa En esta linda comunidad Guarrar Ahí está en la mayoría Verdad En los invitados Con un coche Ahí están los hermanos Nosotros hermanos En acción de gracias Eso fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Bueno por supuesto también Para complacer a nuestros hermanos Que nos están solicitando canto Yo creo que estamos en complacencia Si la vamos a cantar Con mucho cariño Con mucho gozo Misión de fe Amén Con mucho cariño ¡Vamos! ¡Vamos! Con las siete vueltas el moro se cayó Con las siete vueltas el moro se cayó Todo el pueblo dice dando gloria a Dios Todo el pueblo dice dando gloria a Dios El pueblo lanzaba sobre la ciudad El pueblo lanzaba sobre la ciudad Con las siete vueltas el moro se cayó Con las siete vueltas el moro se cayó Todo el pueblo dice dando gloria a Dios El muro se cayó El de Jérigo El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó En el ejerico, el muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito Con un brinquito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó Con un brinquito, con un brinquito Con un brinquito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó Y ese grito de júbilo A ver todos con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Eso, a ver ese grito de júbilo Ese grito de victoria Todos cantando conmigo, dice El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó, y dando vuelta, y dando vuelta, y dando vuelta El muro se cayó Y sigamos gozando El muro se cayó, y dando vuelta, y dando vuelta, y dando vuelta, y dando vuelta el muro se cayó Dando gloria a Dios, el muro se cayó Por un brinquito, por un brinquito, por un brinquito El muro se cayó Con sueño, con elegancia Eso, eso, gloria al Señor Los que están contentos que griten a mí Yo quiero ver todos los animados, saben, los que tienen el amor de Cristo en su corazón Los que tienen esa paz en su corazón, pónganse de pie, los que aman al Señor, ahí Levante la mano arriba a todos los que tienen sueño Ay Dios, no puede ser, hombre Los que están contentos que griten a mí A ver, arriba la mano, levanta su mano hacia arriba, rapidito ahí Arriba la mano, abajo la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano Ay Dios mío, que pasó por acá, hombre que está ahí atento, hombre Regale un grito gloria a Dios Daré tu mejor aplauso a nuestra Madre Santísima también Porque donde está Jesús y María hay gozo y alegría Un saludito muy especial para toda la gente linda Viéndonos a través de Guineal, es serio A través de Fortaleza Dios los bendiga a nuestros hermanos Allá en la ciudad capital, muchos hermanos también nos están viendo, ¿verdad? A los hermanos, a los Estados Unidos Que el Señor los bendiga, que el Señor le sigue dando fuerza Por supuesto, allá en su trabajo Vamos a brindarle fuertes aplausos a todos los que nos ven Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Música 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 Enséñame a decirte que eres mi novio Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte que eres mi novio Enséñame a decírtelo Música 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 Si el Espíritu de Dios no se puede venir Yo danzo como David Música Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David Música Música David, David, David David, David, David danzaba, la esposa de David Lo criticaba, pero David, David, David danzaba David, 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 David danzaba, la esposa de David Lo criticaba, pero David, David, David danzaba Y que venga ese grito de júbilo Y eso, disfruta, disfruta este gozo Eso, fuerte las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores Seguimos alabando a Cristo con todo el corazón Nos llenamos de gozo y de mucha felicidad en poder compartir con todos y cada uno de ustedes Y por supuesto, a toda la gente linda que hoy nos ve a través de Guineal Estéreo Y por supuesto, saluditos superpeciales a todos los que están en la Unión Americana Saluditos ahí a todos los hermanos quienes radican en la Unión Americana Un fuerte abrazo, que el Señor me lo bendiga Hoy, mañana y siempre Así que, seguimos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores Con mucho gozo Oh Señor, te pido que nos ayudes En la frucha y en la cruz Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a los odios Muchas gracias Señor Por el privilegio de cantarte Por el privilegio de bendecir tu nombre Señor Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a los odios Señor Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a los odios Ayuda a tu sierva Y todo el pelo de Dios con la mano arriba Alabando reyes, reyes y señores, señores Porque Cristo vive Todos cantando dice Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a los otros Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a los otros Y los momentos de paz Y los momentos de luchar Cuando la gente los critique Oh Ayuda a los otros Señor Oye mi hermano Disfruta a los otros Disfruta a los otros Ayuda a los otros Ayuda a tu sierva Señor Y los momentos de luchar Y los momentos de prueba Ayuda a los otros Ayuda a los otros Ayuda a tu sierva 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 El Señor nos ha venido justo ahí El Señor nos ha mirado estar con él En su mesa lloró la riqueza del perdón Y el vino el pan, su corazón En su mesa lloró la riqueza del perdón Y el vino el pan, su corazón Cuando el Señor tú llegas en silencio a mí A mis hermanos de amor de ti Si te a mi lado estás, te sientes junto a mí A continuos vivimos en mi corazón El Señor nos ha reunido justo ahí El Señor nos ha invitado estar con él En su mesa lloró la riqueza del perdón Y el vino el pan, su corazón En su mesa lloró la riqueza del perdón Y el vino el pan, su corazón Cuando el Señor tú llegas en silencio a mí A mis hermanos de amor de ti Si te a mi lado estás, si te a mi lado estás Y el vino el pan, su corazón Y el vino el pan, su corazón En su mesa lloró la riqueza del perdón Y el vino el pan, su corazón Cuando el Señor tú llegas en silencio a mí A mis hermanos de amor de ti Si te a mi lado estás, te sientes junto a mí A lo que os vinimos en silencio a mí A mis hermanos de amor de ti El Señor nos ha reunido justo ahí El Señor nos ha invitado estar con él En su mesa lloró la riqueza del perdón Y el vino el vino el pan, su corazón En su mesa lloró la riqueza del perdón Y el vino el pan, su corazón Cuando el Señor tú llegas en silencio a mí A mis hermanos de amor de ti Si te a mi lado estás, te sientes junto a mí A mi lado estás, te sientes junto a mí Con la mano arriba La promesa, la promesa Es el único de mi hermano La promesa, la promesa Es el perdón de Dios La promesa, la promesa El vino y el pan La promesa, la promesa Es el único de mi hermano Comprarás Es el único de mi hermano ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos ¡Vamos! 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 Entre tus manos, esta mi vida es tuyo Entre tus manos, loco que crecí Hay que morir, hay que morir Para vivir, hay que morir Encerrar Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Eso 'm военно Gloria a Dios Gloria a tu Señor Fuente los aplausos mis hermanos, con todo el corazón en esta hora muy especial, queremos ayudar a nuestros hermanos allá en Boquerón, en Joyabaj El Quiché Próximo jueves estaremos con ellos Llevando la bendición del Padre Esperemos que pues también nuestros hermanos Seguramente están allá Muy contentos, dispuestos para cantar al Señor Así como están Ustedes acá cantando al Señor Seguramente los hermanos así van a estar también Así que vamos a ponernos de pie mis hermanos A ver, yo quiero ver todos los católicos Animados que griten amén A ver, póngase de pie mi hermano A la cuenta de tres A la una, a las dos Y a las tres, ese grito es júmino Y eso A la pereza le decimos A la tristeza le decimos Al cansancio le decimos A los grupos le decimos Ay Dios mío Algunos dijeron afuera, hombre, no hombre Vamos a seguir cantando con el corazón en esta oportunidad Eso ¡Qué música! ¡Ay Señor! ¡Qué música! ¡Qué música! ¡Qué música! ¡Qué música! Yo ahí quiero ir Enlógnense eterna la felicidad Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Yo ahí quiero ir Enlógnense eterna la felicidad Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Enlógnense eterna la felicidad Ahí quiero ir 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 Queremos cantarte con todo corazón Señor Jesús Queremos adorarte Por el que solo tú nos vienes de tu paz y de tu amor Y los que están contentos que dicen a mí Vamos a cantar todos diciendo Venga Música 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 Arriba, abajo la mano, abajo, abajo la mano, abajo Agachaditos, 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 agachaditos Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo Yo quiero ver todo el mundo saltando, todo el mundo saltando, venga Saltando, saltando, saltando para Cristo Saltando, saltando, saltando para Cristo Un grito de Júbino Eso, seguimos cantando y en eso dice Y nos vamos para Colombia Pero con los besajes Yo le alabo del corazón Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me falta las manos Yo le alabo con los besos Y si me falta los besos Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me dijo no Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me falta las manos Yo le alabo con los besos Y si me falta los besos Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Y al sonar del tambor A Jesucristo le cantamos Con mucho sabor Pero con quien Con los besos Con los besos De Jesucristo En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Y todo, todo, todo es posible Si puedes creer Y todo, todo, todo es posible Si puedes creer Y todo, 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 todo es posible Si puedes creer Y todo, todo, todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Se mueve, se mueve Se mueve y confonde Se mueve Se mueve, se mueve Se mueve y confonde Oye, Miguelito Vengo yo y te pregunto ¿Sabes quién es? López Zajero ¿Qué tristo? Y todos cantando Y yo nuestra voz Poderoso, 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 destruyos Poderoso, poderoso, destruyos Poderoso, poderoso, destruyos El salvador, el salvador se bautiza Poderoso, destruyos Poderoso, poderoso, destruyos Poderoso, poderoso, destruyos Poderoso, poderoso, destruyos Poderoso, poderoso, destruyos Oye, sigue callando con el corazón Y seguimos sanando con los risajeros Y soy Cristo Oye mi hermano, ¿y sabes qué es? La motina de Sweet, Sweet, Sweet Cuervo, cuervo los aplausos con todo su corazón a Cristo Amén Fuerte el aplauso al Rey de Reyes, señores y señores Para esta linda noche Así que estamos muy contentos, gozando la presencia del Señor Así que mi ingeniero ya se me está durmiendo Así que un fuerte aplauso para la comunidad en esta hora Que ya estamos ya culminando este gran evento con el Señor Así que mil gracias por esta invitación Así que vamos con temas especiales Sí, claro que sí, esto es para complacer a todos los hermanos Claro que sí Bueno recuerden mi hermano o mi hermana que tenemos El gran amor que se llama Jesús Que hoy nunca nos falla Siempre nos ama Y siempre nos quiere A pesar de los pesares que nosotros somos lo que somos Haciendo cosas malas Pero nuestro Dios Todopoderoso siempre nos quiere y nos ama Amén A ver todo el mundo de pie A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres Ahí están las germanitas Todo el mundo conmigo Alzando las manos, alzando las manos Al Rey de Reyes, el Señor de los señores Vamos a cantar esto Con mucho cariño, con mucho gusto Esto es para complacer a nuestros hermanos Que nos están solicitando eso Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso, la vamos a cantar eso que dice Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor La vamos a repetir Eso ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios Alzando las manos hacia arriba Porque ya nos vamos a ir Ya nos vamos en casita Pero queremos llevar un recuerdo muy especial De estos 21 aniversarios Amén Dice Yo tengo nueva voz Que el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Más que amor Mi dulce paz Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento que tengo ganas de ser Y volar al firmamento Y más que amor De grande punto Entralo lo que yo siento Lo que yo siento Que yo encuentro el miedo Ese amor Jesús, mi amor Es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetirlo hasta el final Ahora Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho que amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz Y seguimos gozando, 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 gozando ¡Con amor arriba! Y sube la mano, sube, y sube la mano, sube, y sube la mano, sube Y sube la mano, 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 sube que ella ha dicho, tiramos de verdad, que sos de amor, y paz de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, mi dulce paz. Y tú, que debemos a ti, Señor Jesús. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, mi dulce paz. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, y más de amor, y más de amor. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, y más de amor, y más de amor. Que sos de amor, y más de amor, y más de amor, y más de amor. A ver, le pregunto, ¿qué es el que dice? ¿Qué es el que sana? No, no se lo debo, ay Mi vida, mi gusto, mi fuerza, mi vida No, no se lo debo, ay A ver, ese grito le jubilo Bien, gracias Por toda la atención presada A mi siempre que se nos llevamos aquí dentro de nuestro corazón Oye Y porque todo se lo debo Ay Muchísimas gracias, el aplauso Fuerte, fuerte para Papá Dios en esta linda noche Y el tiempo a nuestros hermanos, amén